Gracias por seguir con la señal de Telesur, seguimos repasando la información del mundo en la agenda abierta de la mano de mi compañera Marcela Heredia. Gracias Abraham, de inmediato presten atención a esta información. Hay un movimiento global, reúne a agricultores, se autodenominan Vía Campesina en conjunto con las organizaciones internacionales, Grain y el grupo ETC, están defendiendo la agroecología de base campesina. Dieron un pronunciamiento, hicieron un comunicado, se emitió el pasado 7 de noviembre y allí exigen, cumbre climática no conviertan a los campesinos en traficantes de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Porque dicen, nos oponemos directamente al enfoque asumido por el mercado de carbono para lidiar con la crisis climática. Hacer sumideros de carbono en los campos de cultivo de nuestros campesinos, solo nos alejarán aún más de lo que para nosotros es la solución real. Dos puntos. Soberanía alimentaria. Este es el concepto. El carbono de nuestras tierras de cultivo no se vende. No permitiremos que los mercados de carbono conviertan nuestro arduo trabajo en sumideros de carbono, para que los contaminadores del mundo sigan con sus negocios como si nada. Así las cosas. Planteado el tema, damos la bienvenida al señor Eberto Díaz, presidente de la Federación Nacional Sindical Agraria. La sigla es del organismo FENSUAGRO. También participa de la Comisión Política de la Vía Campesina Internacional. Es miembro del Comité Coordinador Internacional de la Vía Campesina. Así que, Eberto, bienvenido. Y lo primero que uno se pregunta después de ese comunicado es, entonces, ¿de dónde viene la presión? Adelante. Bueno, muy buenos días a todos los televidentes de Telesur. Y bueno, aquí hay presiones de grandes empresas de energía, como la Edson, la BP, la Chevron, la Shell, Total, también de las grandes empresas farmacéuticas como Roche y Mar. Eberto, igualmente también grandes empresas agroindustriales como Unilever, Cargill, Dupont, entre otras que de una u otra manera han venido manipulando todo este tema de los alimentos para darle un sentido diferente en el uso que siempre han tenido los alimentos, que es alimentar a la humanidad, ¿no? y que a veces le quiere dar un uso para alimentar a las máquinas. Eberto, aquí hay un tema puntual. Ustedes, con nombre y apellido, por decirlo de alguna manera coloquial, están citando a las empresas que dicen, atentan contra esta soberanía alimentaria que debería estar protegida por los Estados, justamente. Entonces, ¿cómo avanzar allí? ¿Cómo lograr esta idea que tienen, pero que finalmente se aplique? Porque estamos hablando de técnicas milenarias. Esto de los cultivos y de la agricultura, de la agricultura familiar, inclusive de nuestros abuelos, no es nuevo. Pero como vemos, los problemas a lo largo del tiempo se han ido acrecentando. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que tiene que haber una profunda conciencia, ¿no? en el mundo, de que, digamos, no se puede, digamos, seguir utilizando la naturaleza para concentrar capitales y que se hace necesario en ese momento. Y por eso, entonces, la pequeña agricultura en pequeña escala es parte de la solución. A detener, digamos, las emisiones de gas de efecto invernadero, ¿no? Por tal razón, digamos, el gran capital hoy pretende, digamos, que los campesinos se conviertan simplemente no en productores de alimentos, sino en protectores de la naturaleza, que además siempre lo han hecho, pero con el sentido de que los grandes países sigan contaminando, sigan emitiendo gas de efecto invernadero y los países pobres, pues, dejen de producir alimentos, que ya de hecho es un desastre mundial por el alto número de personas en el mundo que aguantan hambre, más cerca de 3.000 millones de personas, ¿no? Se entiende. Eberto, quiero pedirle un paréntesis aquí, porque justamente vamos a hablar de esos daños, de ese calentamiento global y de este tema que ustedes están poniendo a colación y a debate en todo el mundo. Vamos a hablar justamente del comercio de carbono que no ha podido, hasta ahora, lo tenemos allí, resolver las causas reales de la crisis climática. Veamos por qué. ¿Por qué estamos hablando de mercados de carbono? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las emisiones de gases de efecto invernadero se han aumentado dentro de los países desarrollados, fallando en el cumplimiento de su objetivo central. El mercado de carbono propicia justamente la evasión de responsabilidades de los países desarrollados. La responsabilidad de reducir estas emisiones domésticas se trasladan a los países en desarrollo. La reducción de gases de efecto invernadero se transformó en un negocio lucrativo porque saquea y devasta los recursos naturales. La geoingeniería a la manipulación deliberada a gran escala de los sistemas planetarios como los relacionados a la estratosfera o el océano para demorar o reducir el cambio climático atenta contra el planeta, solo logrando permitir a los más ricos seguir devastando la madre tierra sin restricciones. Quiere decir esto que nadie le pone un tope realmente a lo que están haciendo ese daño que hacen estos países desarrollados y eso es justamente lo que se está hablando en Varsovia. Seguimos hasta ahora el análisis. Eberto, quiero preguntarle cómo surgió este pronunciamiento y qué es lo que están buscando. ¿Han logrado por lo pronto atraer atención mediática, aunque sea para que todos conozcamos un poco más de este tema? Bueno, esto realmente no es nuevo. Nosotros hemos venido participando en todos los escenarios con cumbres alternativas, con encuentros alternativos a los que han convocado los gobiernos como la COP, donde diferentes fuerzas sociales, tanto del mundo campesino como del mundo indígena, de ONGs que están ambientalistas. Hemos ido trabajando en una fuerte alianza en demostrar que lo que se quiere, digamos, es comercializar aún más la naturaleza, mercantilizar más la madre naturaleza y todo esto está en el marco de lo que se ha denominado la economía verde, que es la que propone hoy el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BIC, todos estos organismos multilaterales que están en la mano con las grandes transnacionales que hoy de una u otra manera dominan el mundo, no tienen el poder económico. Eberto, hay algo importante también. Ha surgido con este tema el hecho de que Latinoamérica podría ser basurero justamente de todos estos productos que ya a algún lado hay que enviarlos porque siguen generando contaminación. Y ahí aparecen ustedes diciendo, cuidemos nuestra tierra, no vamos a participar de este mercado de carbono, no vendemos carbono, tenemos nuestros productos, tenemos alimentos. Eberto. Sí, yo creo que ese es una, digamos, los países desarrollados que han construido una cultura en base al consumismo, en base al derroche energético, en base al saqueo hacia los países pobres. Digamos, esos responsables son ellos hoy, pretenden también convertirnos, como usted dice, en basureros, en, digamos, traer toda la contaminación que ellos no pueden ya almacenar más y pasarla a nuestros territorios, ¿no? Que de hecho traerá grandes desastres como los que estamos viendo recientemente en Filipinas, donde realmente el planeta nos está diciendo que no resiste más y que hay la necesidad de cambiar la actual cultura energética, la actual cultura consumista, la actual cultura, digamos, de la máquina. De lo contrario, estamos expuestos a que la humanidad desaparezca de este hermoso planeta que nos regaló precisamente el cosmos, ¿no? Le agradecemos este tiempo. El tema es más que interesante, seguramente lo vamos a seguir desplegando. Alberto Díaz dialogaba con nosotros a raíz de este tema, una información que no está en el resto.